La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una nueva terminal para aviación general y ejecutiva, construida por Aeropuertos Argentina 2000, con una inversión de 20 millones de pesos. Cristina inauguró la terminal acompañada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el secretario de Obras Públicas, José López, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. La nueva terminal será de uso exclusivo para aviación general y contará con dependencias de todos los organismos de control, como la Administración Nacional de Aviación Civil, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, el CENASA, Migraciones, el RENAR y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Además concentrará la operatividad de las compañías de aviación general que funcionan actualmente en el Aeroparque Jorge Newbery.